¡Ay, ay, ay! ¡Doctor! ¡Estoy en cero, hermano! ¡Qué rico, güey! No, pues, ¿de cuánto? La tina sabe quién, ¿sabes? Una bicha que venía de agua de limón te vendiendo punchas. ¡Laura, Laura! ¿Una que se tira un pelo así? Ajá. Ajá. ¿Algo así se tira? Laura, va, de aquí para allá. Laura, la vamos a decir. Señorita, señorita Laura. ¿La me pa' fina? No, pa' fina. ¡Pap, pap! ¡Oye, señorita, cumbia! ¡Oye, señorita Laura! ¿No va a salir de hablar? ¡No! ¿Pero es familia suya, Bacula, no? No. Prima hermana, ¿eh? Mira, no, usted. Es hermana, son, bro. ¿Quién es de familia? ¿Es familia de Julio? Y su papá. ¿Y Julio, que no es familia suya, pa'? No. Julio es muy divertido, ¿eh, pues? ¿Y por qué? ¿Aqueles mules a usted, yegua? ¡No, yo estoy... 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 ¡Vamos, güey! Que traía como 5 o 6 dólares de punche. Llegamos a vender allí. Bien raro, le encerraba como 3 horas ahí. ¿Sale? 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 Pero no es aquel... ¿Aquel azabache? Yo creo que fue a contar los punche. Ajá. No es que le quedaba, le contaba los... Este... Primero contaba los punche, después le contaba las uñas. Ajá. Después todos los cosas que tenía. Se encerraba porque... Como les dice, los agarraban en Guacalba. Y los tiraban en el suelo para poderlos contar bien. Sí, nos echaban aparte. Y nos echaban afuera y iban a salir. Ajá. En un puerto se encerraban ahí. Para cantarlos. ¿Quién? Jajaja. Ya, yo no soy de la vicia, nos tocaba juntarlos. Jajaja. 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 ¿El qué, el qué, el qué? ¿Y por qué las esconden ya? Jajaja. Las llaves que son viciosas. Jajaja. Las calillas. Es el vicio que ya tiene. ¡Uy! ¿Usted no tiene vicio en el ahumado, chula? Jajaja. 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 Solo cuando ando lorosa. La tía tiene vicio en esto. Jajaja. 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 O sea, si usted no huma o fuma, pues. Jajaja. Jajaja. Bien, pero yo le he visto haciéndolo, chula. No, pero solo cuando ando... ¿Ebria? Sí. ¿Anda hebrea? Loroca. ¿Loroca? Sí, solo así. Jajaja. Jajaja. Ni ofendes el humo. Jajaja. 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 Pero es que mejor vamos a agarrar eso. Y vamos a soltar el otro. Ah, tal vez no agarrar eso y quiere soltar el otro y le queda después con los dos. Jajaja. Jajaja. A agarrar con su nombre. Jajaja. 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 ¿Qué? O quien es Jajaja que le dijo? Quien es Jajaja? Jajaja. Mirá a Jajaja que le dijo. Dejaba de andar tomando, dijo. Mejor decir que le dijo que le agarra un vicio, dijo que le dijo. Agarra el vicio de fumar, dijo que le... ¿Es huevo? Jajaja. Vos contárate a ver. Tico que el Jajaja no fumaba. Ah, dijo que le dijo. Mejor agarra el vicio de fumar, dijo de tomar, dejarlo porque como que el no se le gustaba. Dijo que le voy a hacer caso, dijo le dijo. Dejó el vicio de tomar un buen tiempo y empezó a la calilla. Al tiempo dijo Ñeco, más hechos leña. Tenía el vicio de tomar el vicio y fumar. Los dos vicios enraigados. ¿Cuántos años de vicio de tener vicio en el ahumado o hielo? Tengo vicio en el ahumado. ¿Cómo vas a creer? No se aterriza el corazón cuando lo pasas por aquí. ¡Ahí la sacudita! ¡Hielo! Aquí venía el hielo echando vueltas. ¿Qué voladas son chulas? El cuchillo que lo traigo dijo Gavina. Están muy rotas. Esta lleva la colonia Los Ardones. Están bien rotas. No, pero ¿cómo no vamos a ocupar muchas? No. No, es que vamos a hacer pocas. Pocis. No, sí, tiene que haber algunas buenas. Ahí vamos a sacar bonitas. ¡Hola! ¿Cómo nos vemos? Cuando salimos a las montañacas dejó Charly. ¡Jajaja! 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 Hoy ya no había nadie ahí. Solo mi papi. Hoy usted vive ahí abajo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, sí, todos los estamos allá abajo. Aquí volver vive. Se dice mi papá, no mi papi. No era como tata. Mi padre. Mi tata. Mi jefe dijo. Mi papa. Mi papi. ¿Hace cuántos años se fueron ustedes para ahí abajito? Yo de esta casa salía a los 11 años. ¿A los 11? A los 11 años. ¿Y por dónde se fue? ¿Tienes? Tengo 21 años. ¿Tienes 11 años? 11 y 11. ¿10 años tiene? 22. ¿10, 10, 10, 10 años? Regresé a los 15 años, pero me vine para la casa de abajo. ¿Para dónde se fue usted? Para allá, para Naranjo, donde viví a la tele. ¿A los 14? ¿A los 14? ¿Cómo? ¿A cuántos años? A los 15 años me vine para acá. ¿Pasó cuatro años? Cuatro años, pues. Yo voy a estar allá. ¿Y por qué me fue? Porque me corrieron de la casa. Sí, pues. Sí. ¿De esta? De esta. Ah, pero en ese entonces no vivía usted? ¿No tenía en esa casita? ¿Malleta va? Un tiempo ya estaba. A todos los lados abrí y la viví. ¿Y por qué la corrieron? ¿A qué vamos a hablar? ¿La corrieron por sus preferencias sexuales? Sí. ¿Y su mamá o su papá? Mi papá. ¿Y su mamá la apoyaba? Sí. O sea que su mamá sí la apoyaba, pero su papá no. Con la maleta no hablaste. No, yo solo guardé mi carterita para hacer. Adiós. 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 No, y solo vino mi mamá y me dijo, no te vayas. No, mami le dije yo. Yo otro minuto más, ya no quiero estar aquí, le di en esta casa. O sea que... ¡Hormón! Y entonces... Y entonces... Sí, entonces de allí yo... Decidí por... Yo misma iba para sobrevivir más. Pero, pero, ajá, pero, pero digamos un ejemplo va cuando... Cuando él... Él ya le había dicho antes, o es el mismo día que le dijo se fue, o ya le venía como anunciando? Un solo mes. Un solo mes. Y entonces usted dijo, ay, ponde, ponde, me voy a ir. No. Ponde, me voy a ir. Yo vine, solo le hablé a la tele. Mira, le dije, voy a ir más tarde a tu casa. Le dije, vaya, está bien, me dijo. Ah, pues usted le dijo que quedase. Fue un ratito. No, es que, porque ella siempre me decía que me fuera con ella, porque ella sola vivía ahí, en el... O sea, vaya entonces... Pero entonces su hermana, esa es su hermana mayor, va. Sí. Ella siempre, ella la apoyaba en eso también. Es que todos mis hermanos... El único... Solo su papi. Es el tercerudo es él. Sí, porque todavía no acepta. Pero si le habla a usted hoy después. No. A mí no me habla, llega a la casa ahí... Estamos como si no nos conocieron. Sí, pues. Sí, sí. Él llega allí... Pasa así, como si hubiera un troncón hasta allí Yo pensé ¿Y qué palabra utilizó su papá para decirle que se fuera? O sea, lo hizo con mucho tacto así Solo me dijo Quiero que te vayas Me dijo, te quiero aquí Ah bueno, está bien, le dije yo Y usted me sentió feo Yo gracias a Dios le di ¿Y por qué? Porque así yo dije Se va a liberar De él, dije yo, ni nada Ah, nomás que usted se tenía que rebuscar por la vida Pero imagínese de dos a once años No hubiera sido su hermana Ajá, esa es la pregunta No, porque bastante gente me decía que me apoyaba siempre Como usted tiene bastante charada Sí, debo así Allá estuviera con Hexson ahorita Allá estuviera con Otto, ya no lo conocía Jetson no lo conocía Jetson no lo conocía ¿No ves que eso pasa en bastantes casas? Sí, 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 sí Pero original De que su madre siempre la Y como usted, digamos, no podía Digamos, porque La cosa como con su madre Como en la misma casa Allí Ajá Vino a casa sola Se fue a sumar por ahí Entonces usted regresó Y su madre le llamó Usted le dijo Mira, fíjese que ¿Cómo estuvo el volado? Usted cuente Me dijo Vino Mario y me dijo Este, te voy a estar ayudando yo Y este, quiero que te vayas para allá Para la casa Con la Gabriela ¿Yo no estaba allá? Para que los niños Ah, para que le hiciera compañía Para que estés ahí con los niños Vaya, está bien No, y en la tarde sí me le escamoteaba Ya me voy, Gabriel le decía Váyame Ya me iba yo Al rato de mi, de vuelta Cosé café me decía Chula Pero mire, vaya, vaya Entonces usted Vaya, cuando estaba, digamos, aquí en su casa Pues usted tenía 11 años Entonces allí Se puede decir que la mantenía su mamá Y su papá Digo, su papá los mantenía todos Vaya Pero ya cuando usted se fue para allá Para con su hermana Porque, pues sí, la corrió ¿Y usted qué? ¿De qué se fue a ganar la vida Usted esos 3, 4 años? Este, solo le cuidaba yo a los niños A la tele Le hacía la limpieza Digamos que yo estaba ahí como Ah, o sea Ajá Ajá O sea, pero ella no le pagaba, ¿no? Que solo ella le daba la comida Y todas las cosas Sí, cuando yo quería pizza Ella me decía Me daba ¿Era original? Sí, sí Siempre Y como ella el galán Ella lo tenía Sí, ella El hombre por veces me mandaba así El cuñado Un 52 También Sí Ah, pues no estaba jodida Chula No, sí Yo no voy a verla para Dios ¿Por qué? ¿Por qué me grabe a Dios que te ve? Bueno, yo le digo a la bastante gente Que hace Porque yo sinceramente Yo no tengo a dónde vivir Ajá Porque, digamos Yo no voy a recibir herencia Porque Él lo dijo Sí, pues Que yo y la flor No vamos a recibir herencia ¿Quién? Ah Y ella que no Pero sí que no es hija también, pues Es que sí Pero dice él Que los demás hijos Ya no van a recibir herencia Yo le voy a dar un pedazo a usted Uy Pero él no dice por qué Él Porque no somos hijos de él Dice Ah Es que dice que mi papi siempre nos ha negado a todos nosotros Sí, a ustedes dos O a todos A todos O sea, como que no les ha dado como mucho apoyo Y porque nosotros, digamos Un amor de papá No lo tenemos Solo tenemos amor de madre Ahí está la bolita No salió para acá Con la bestia La boquita la iba a planejar yo Como que es que para allá Yo no lo que iba a venir Y no para planejar ¡HORMUNDO! Ah, pues sí, chula Que no le ha ido tan bien en su vida No, pero todos me miran así Pero él está de gusto, Martina Sí Porque todos me miran que sonrío Le muestro felicidad a la vida Pero por dentro Por dentro está bien Por dentro este corazón está destrozado y negro Pero vaya chula Y usted si se vaya aquí Vamos a hablar la pura neta Y usted ¿Le guarda resentimiento o dice? No, yo no Porque digamos Yo le hago a él por donde hablarle Pero él no da Él no va Vaya, ya queda ya Digamos en él Porque digamos Un ejemplo vaya Dios no lo quiera O algo así va Porque él ya tiene sus años Y él pues ya Pues camina Para allá No le queda como usted Ah, yo no hice nada de mi parte Para Pues sí querer hacerlas Él no da a él Y como también digamos No fue culpa suya Digamos usted Vaya Usted digamos Nació ya con Con esa Su querer Este Escoger Este otro género Sexual Ajá Vaya Pero eso Pues usted nació así No es que usted Como que el hielo De repente Diga Ay, que yo me quiero hacer así Ajá Ajá No es culpa suya Así nació Sí, porque ya hay unos señores Que ya habían mayores Daban al Descarril Al descarril Ajá, pero usted es de chiquito ¿Se acuerdan? Cuando andaba de chiquitillo así No, pero original De que ha tenido Digamos Por decirlo así El apoyo Con su Con su familia Porque su mamá Porque su mamá Yo veo que usted la trata Así como que Pues sí No es que mi mamá Sí Hasta su sobrino Ay, ay, ay No, yo eso sí Lo doy gracias a Dios Porque siempre Mi mamá Nunca me ha dado la espalda A mí Entonces yo Sí, es que las mamás Las mamás Dicen que siempre Están ahí Yo le digo Mami Mi chiquito es lejos Le digo a trabajar Le digo Me quiero ir Entonces ella me dice Está bien Y yo te apoyo Me dice Pero la vez yo De ahí vengo Y yo va Y digo No, yo no la puedo dejar Porque solo yo estoy Ya ahí Ya con ella Ajá Porque los demás ya Rebajaron Son los nietos Pero están Digamos que de grande Damos a usted Le hace compañía Y a su mamá Sí Digamos que lo llamo Sí, es que no la tiene que dejar Vaya un ejemplo Le vamos a poner otro ejemplo Dios no lo quiera Imagínense un día Su madre se enferma En la noche Y los niños ¿Qué van a hacer con ella? Ahí nomás usted Tiene que Pues sí Entonces cuidadito Cuidadito Ahí con de jala Charro churro Caminemos entonces Porque peligroso Vamos a pasar Yo armando Armando